¿Qué es el proceso de impresión de una gigantografía? ¿Qué es el proceso de impresión de una gigantografía? Por ejemplo, si lo que vamos a imprimir es una lona Backlight, que son las gigantografías que se usan para carteles luminosos, vamos a requerir que el archivo esté en JPG a 100 píxeles por pulgada y en perfil de color CMYK. Una vez aprobado el archivo, se clasifica y envía al área de impresión. Este es el área de impresión de alta calidad. Aquí se preparan las distintas colas de impresión con los archivos clasificados en cada uno de los materiales requeridos. En un ancho determinado, el operador va a ir posicionando los distintos pedidos en sus respectivos materiales, lona Back, lona Front, vinilo calandrado, papel, etc. Estos varían de acuerdo a la finalidad del trabajo. Podemos necesitar imprimir sobre vinilo base gris para hacer un ploteo vehicular, posters, vinilos microperforados, para hacer impresión de vidrieras o sobre lona Front para hacer banners. Una vez armado el paño de impresión y cargado el rollo, se procede con el seteo de la impresora de acuerdo al material, ancho del paño y calidad pedida para proceder con la impresión. Las máquinas imprimen a través de lluvias de micro gotas llamadas disparos que efectúa el cabezal cada vez que pasa por sobre el soporte de impresión. Los materiales antes de pasar por el cabezal de impresión son llevados a temperaturas que oscilan los 40 grados para permitir un óptimo anclaje de tinta y luego a temperaturas que rondan los 50 grados para secar la gigantografía. En esta área, los disparos son de gota más pequeña, por lo que se obtiene un alto detalle en cuanto a definición, llegando a valores de 1.440 puntos por pulgada, algo que es necesario en caso de imprimir calcomanías, stickers, tableros, etc. Esta es el área de impresión de alta velocidad. Aquí se imprimen los materiales para utilizar en grandes estructuras, como por ejemplo, cárteles ruteros, sextuples de papel, grandes letreros, etc. Estas máquinas imprimen a una velocidad mayor con disparos de gota más grande, logrando una definición de hasta 720 puntos por pulgada. Culminadas las etapas de producción, el material se encuentra listo para que el cliente pueda continuar hacia el proceso y la elaboración final del cártel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!